Buena gente, Beto de vuelta. Nos habíamos quedado acá afuera del restaurante. Esta es flaca que hay acá. A ver, hablémosle. Bueno, anda acá. No querés hablar, no hablé, boludo. ¿Por qué le tengo que dar la llaga? Quiero abrir yo la puerta. Por lo que me costó conseguirla. No. Me volví loco para conseguirla ya desde el capítulo. Entendieron, la verdad, 42 minutos hablando con todo el mundo. Tomaré el lanzar. Ok. Ok. Bueno, ya veremos si vuelve. Por el momento, da lo que nos compete. ¡Bien! No pensé que mi habitación era una mierda. No eres un drogador de droga. Frank tiene problemas, pero no es drogador. Al menos no lo pensé hasta que lo vi con el brazo de Rachel. Bueno, vamos a ver qué pasó entonces. Oh, podríamos cruzar en todo lugar en este maldito. ¿Puedes vernos hacia la costa de Big Sur y más allá? No, la verdad que no. Y probablemente me gustaría besarte de nuevo. Chloe, estamos en un horario. Necesitamos clues sobre Rachel. Si, siempre estamos apurados con la pelotudia hasta flaca. La boluda Bárbara. No. Ok. ¿Qué es esto? I think Frank, must have reason to keep a police radar on your way. Muy bien. Muy bien. Comida de perro. A la derecha. Muy bien. Plato sucio Comida Mochila Mochila, no, no son mochilas, esta mal traducido En bolsitas Acabamos de perro, pero Frank, por el perro A ver que hay aquí Ok, vale otra Ok, de todos los heads me vas a decir que no No Ya va Eee, eso ya vamos a dar a ver el cuchillo Esto es casi tan bueno que un set de cuchillos ¿Qué? Vamos a ir por atrás y arreglamos el cuchillo Y ahora vamos a dar a ver el cuchillo acá Y ahora vamos a dar un cuchillo acá Ajá, bingo Ok 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 Vamos a contarle a Clary Poeta Ok 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 Muy Pero ya estás acá, bebé. Y bueno, entonces... ¿Qué pasa, flaca? Bueno, no estoy enojada. Me voy. Me tomo el palo. ¿Qué pasa, flaca? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Muy interesante lo que acaba de pasar. Muy interesante lo que acaba de pasar. ¿Qué pasa, flaca? Enfoca con ID. Entonces, con botón de ingierta de racha. No sé. No sé. Ok, hay que mantener espacio para hacer autofocus en la foto. Ok, ¿qué tal? Ok, ¿qué tal? Ok 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 No sé qué Cookies and popcorn Ok Muy buena esta parte Muy buena esta parte No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Ok No sé qué No puedo todavía Puedo esperar un poquito y ahora me da alguna vez Sigue bien. Tenga que no destruir demasiado la casa. Y no chalecamos de chloe y Max de vino. ¡Papá! No lo despegas, porque hoy en día tu madre prometió hacerle un sorpresa de salmón mundial con chocoleta para desierto. Max, estarás aquí también, ¿no? Ella no me deja. Eso nos hace a todos. Bueno, déjame volver aquí. Claramente tengo que ir mucho más atrás, o sea, es bastante obvio. Déjame volver mucho más atrás. Ok, ¿y si lo salvamos? Supongo que vamos a cambiar esto del futuro, pero si lo salvamos, revivirá Kate. Eh. Hola. 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 No tengo idea de por qué el teléfono no llamó ahora. Estoy solo haciendo un café fabuloso con chloe y Max. Todos vamos a trabajar por dos horas. ¿Qué? ¿Qué? Oh. No sabía que tuviera que comprarlos recientemente. Claro que voy a comprarlos. Ahora tengo una excusa para comprar una mocha. Estás ahí corta. Bueno. Es la misma charla, pero en el celular, obviamente. No es difícil ser menores. Noffen las llaves no estés ahí. ¡No! Busques las llaves allá! ¡No busques la llave allá! ¡No busques la llave allá! ¡Ahí no están! ¡Los dólares para la llave! ¡Los dólares para la llave! ¡Me están despejando! ¡Va! ¡Me estás cachando! Ok, hay que volver todo para atrás Una mala idea lo de las llaves ahí ¡Más allá de la llave! A ver qué pasa si la llave ¡Para la llave! ¡Para la llave! ¡Max! ¡Vas! ¡Vas! ¡Hola, chico! Solo haciendo un bebé maravilloso con Chloe y Max ¡Vamos a trabajar en el Two Whale! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? No sé, estoy tratando de salvarlo Pero de hecho aún no quiere que lo salga Esto sea todo lo posible por policía A ver si se mueve para poder ahora A ver si se mueve para poder ahora Uh, hello Hi, could I please talk to Joyce Price? Oh, she left? Oh, she left? Uh, are you sure? Si, se puede Si, se puede Hello Hey, honey Just making a... Joyce loves William so much Fabulous breakfast with Chloe and Max We're going to work at the Two Whale We're going to work at the Two Whale What? I didn't know you had to get groceries Of course I'll come pick you up Now I'll have an excuse to get a mocha Be there shortly Love me Excuse me, ladies I don't know how to save it I'm looking for something To... To... To find out You'll be grateful for that someday Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar You mean your college fund Keys, please Obvious, but... It will have to do Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar You're bankrupting me Well, I'll remove the soda to the chimenea And no clo... And no clo... Okay ¡Suscríbete! ¿Dónde están mis llaves? ¡Eso es un colegio! ¡Suscríbete! ¿Tienes tu colegio, Fonz? Estoy buscando dónde esconder la llave. ¿Dónde están esas llaves? ¡Un otro dólar para la llave, Fonz! ¡Estás me bankruptando! ¡Eso estaba en casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita, dónde están mis llaves! ¡Es un dólar para el llave, Fonz! ¡Eso es tu dinero en tu colegio, Fonz! ¡Uno! P***, ¿qué son los keys? ¡Un otro dólar para el sopa dejes! ¡Me lo destruyó! No, 3 tiene yo encima, no las dejé nunca. Estoy seguro que no lo estoy dejado nunca, no estoy tan loco Vea y me da la opción de esconder las llaves O sea que las te conocimos Ah, a ver, vamos a meter los tilos ideales Pero en cuenta que adentro ya, me arrenda Ay, Dios mío, la puta madre, ¿qué carajo tengo que hacer con tu llave, flaco? Ahí está, todo el carajo, las voy a tener el agua Ahí vas a escuchar a tu ruido de la llave, pelotudo Yo sé que tengo esas llaves aquí, sé que lo sé Me olvidé todo de ti, chico, hermano Lleva las llaves Claro, la última vez que pedí de SpyGuy Electronics Puedes tomar el bus, ¿verdad? El stop es justo en la calle Sí Bueno, vamos a ver el bus ¿Lo habré salvado? ¿Lo habré salvado? No entiendo, ¿qué está pasando? Puede que este capítulo lo extendamos un poquito más porque se está poniendo interesante Y no lo quiero cortar en un mal momento No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo, mentorship y córneamente No entiendo, no entiendo, ni que ya en fin No entiendo ¿Te va onさ Penn, diester No entiendo, no entiendo Luego es que esté Parece que funcionó ok y chloe ok muy bueno muy bueno me está dando la impresión de que se está por terminar el tercer capítulo ahí están los pájaros ahí están los pájaros así que este no es guardia de seguridad sino que ahora es chofer mi futuro novio ahora es ¿qué es eso? ¿una ballera? ¿what the fuck? bueno, balleras muertas contra un temporal que arrasa el pueblo un poco mejor estamos estamos en la casa de chloe ok, dale animate más no, no, no a ver, William Max Caulfield taking a break after taking Seattle by storm ¿eh? we thought we'd never see you again after you left for the big city no I'd never do that to chloe speaking of I know she's been dying to see you hold on ok chloe you have a visitor no 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 es Charles Xavier me acabo de dar escalofríos que juego de mierda no te lo puedo creer ah no que hijos de puta la teoría del caos que hijos de puta y bueno gente a ver vamos a pasar rápido esto si vemos las decisiones no puedo creerlo todavía 47% de la gente robó el dinero yo fui uno de los que menos bueno estuvimos bien la mayoría la besó el 80% estuvo de los de chloe el 20% que no pudieron ser imbéciles ¿quién me vio a salir al perro? putos imbéciles ¿por qué le iba a la lástima? chloe tiene el arma de David ¿eh? ¿cuándo tomé esa decisión? pues hay un acuerdo bueno gente esto fue todo por el capítulo de hoy fin del capítulo 3 así que nos vemos la próxima cuando arranquemos el 4 nos vemos